Hola Leica. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada. No. Estamos haciendo un cargo. Muy bien. ¿Hoy cumpliste años? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años cumpliste? Dos. ¿Dos? ¿Estás segura? Tres. ¿Tres, verdad? Ah, muy bien. ¿Recibiste regalos? Sí. ¿De Navidad también? Sí. ¿Qué te dieron de Navidad? Una camiseta nueva y otra camiseta nueva y un pantalón. ¿Y juguetes recibiste? Sí. ¿Y qué más? ¿Libros? Sí. ¿Y tenían tarjetas de regalos también? ¿No te acuerdas? No. ¿Tú desempacaste tus regalos? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué te gusta comer a ti? ¿Con qué? ¿Te gusta comer con qué? Con frutitas. Muy bien. ¿Y de tomar? ¿Qué te gusta a ti tomar? Agüita. Agüita es lo que más te gusta. ¿Tomas? Sí. Ah. ¿Y qué te gusta jugar? Con los cubitos. Ajá. ¿Y las muñecas? ¿Tienes muñecas para jugar? Sí. ¿Te gusta jugar con muñecas o con muñecos? Con muñecas. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Y a tu hermanita le dieron regalos también? Ajá. ¿Sí? ¿Qué le dieron de regalo? Sí. Sí. ¿Te acuerdas qué le dieron de regalo además? Sí. Sí. ¿Qué le dieron? Sí. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¿No te acuerdas? Sí. No. Ah. Ok. No.헤はい, así es. Sí. No. No. ¿Qué? interesado por el fruto. No. 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 Gracias.